Vuelvo a levantar mi voz a favor de los niños reclutados, a exigir que el Gobierno Nacional exija que devuelvan los más de 3.000 niños reclutados que tienen los narcoterroristas de las FARC aún. Es un proceso, antes de que se terminara este proceso, pedí y sugerí y exigí que antes de llegar a un acuerdo se exigieran nuestros niños. Nunca se hizo caso de mis peticiones, pero lo que sí sabemos hoy es que un día después de supuestamente la última promesa que hicieron los terroristas de las FARC de entregar los niños, el día de ayer no se entregó ningún niño. La Fiscalía General de la Nación tiene en este momento 11.500 registros de reclutamiento. La Defensoría del Pueblo también tiene cifras. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar habla de 10.000 niños en los últimos 10 años. La Defensoría habla de 7.600 niños, de los cuales 3.900 serían por cuenta de las FARC. Hay estudios que demuestran que el 47% de las filas de las FARC están conformadas por niños y el gobierno sigue con una actitud cómplice y pasiva frente a este tema. Por esa razón, y sabiendo que aquí hay unos voceros designados por las FARC para que los representen, creo que es a ellos a quienes hoy les corresponde decirnos dónde están los niños reclutados, decirnos cuándo van a entregar los niños reclutados. Así como representan los intereses de las FARC, de esa misma manera deben respondernos por los niños colombianos. También pienso que debemos ponerle un límite a este tema. Y si los terroristas no entregan la totalidad de los niños, deben perder todos los beneficios que el Gobierno Nacional les ha dado. Muchísimas gracias, Presidente. Gracias.